Dando continuidad a nuestra clase, en el video anterior tenemos los tipos de muestreo. Analizamos el primer tipo de muestreo, el aleatorio simple, el segundo tipo, el muestreo sistemático y ahora vamos a bajar el mismo documento para seguir avanzando. Para seguir avanzando y completar nuestra clase. Acá nos habíamos quedado, entonces tenemos que ir escribiendo los nombres de las personas que fueron seleccionados para componer esta muestra. En el muestreo está la explicación otra vez adicional en azul, hay que leer esta parte o ver la grabación. Es una explicación adicional. Muestreo estratificado. Este método consiste en dividir la población en subgrupos. En los estratos, la variable en estudio debe presentar comportamientos diferentes. En la división de la población por estrato, siempre debe existir el criterio en el criterio de estratificación de la homogeneidad de los platos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que nuestra población vamos a dividir en subgrupos. Puede ser masculino o femenino. Puede ser por nacionalidad. Paraguaya, brasileña, otros. Puede ser por lugar de procedencia. Puede ser por estado civil. ¿Verdad? Entonces, la población acá se divide en subgrupos y a cada subgrupos se le denomina estrato. Eso es lo que hace. En este ejemplo que estamos viendo, en este ejemplo que estamos viendo, fíjense que los 30 estudiantes del curso dividimos en masculino y femenino. En ese grupo de 30 estudiantes, tenemos 13 del sexo masculino y 17 del género femenino. Procedimientos. Preparamos una tablita de este tipo. Se calcula el tamaño de la muestra que corresponde a N. N minúscula que corresponde a cada sexo por regla de tres simple. Fíjense. Acá tenemos el sexo masculino y femenino. El tamaño de la población. N mayúscula es para la población. 13 para el masculino y 17 para el femenino. Total 30. El tamaño de la muestra acá es N1 minúscula para masculino y N2 minúscula para femenino. Los dos números que salen aquí nos debe dar 8. ¿Cómo podemos obtener estos dos números por regla de tres simple? 13 por 8 dividido 30. 17 por 8 dividido 30. Acá cálculo auxiliar me dice y voy a escribir el resultado aquí. Muy bien, entonces para N1, para N1, para masculino va a ser 13 por 8, 13 por 8, por 8, vamos a ver un poco, por 8, por 8 dividido, dividido el total 30. 30, muy bien. 13 por 8 dividido 30. ¿Cuántos nos da profesora? 3,4. 3,4. 3,4 voy a colocar. Y esto vamos a redondear a 3. Entonces, aquí tenemos que escribir 3. Acá tenemos que escribir 3. Ahí. 3. Acá teníamos que borrar esto. Me está alertando de algo. Ahí. 3. 3. Y calculamos N2 siguiendo el mismo proceso. 17 por 8 dividido 30. Acá tenemos que escribir eso. Tenemos que escribir eso. 17 por 8 dividido 30 y nos da... Redondeado nos da 5. Acá debo escribir 5. 3 más 5 da 8. Acá tenemos que escribir eso. Y así, gente, el muestreo estratificado es nada más que divide al grupo en dos o tres subgrupos para saber cuánto corresponde al primer grupo, cuánto corresponde al segundo grupo y cuánto corresponde al tercer grupo. En este caso, a masculino y femenino. Y luego se sortea. Luego se sortea. 3 de 13 y 5 de 17 para saber quiénes van a integrar. Muy bien. Acá vamos a escribir, vamos a sortear, vamos a suponer de que los números sorteados tenemos que irnos a nuestro aplicativo, a nuestro programa, que para los varones sea 3, 8 y 13, el último número. Entonces escribimos, a 3, ¿a quién le corresponde? 3 corresponde a 3 en total, 3 Roberto. Roberto. Entonces tendríamos que escribir acá Roberto. Roberto, 8 aquí y 13 en esta parte. Y femenino hacemos, ¿cuánto vamos a sortear para femenino? ¿Cuánto me salió aquí? Acá me salió 5. Entonces gente, tengo que sortear 5. 5, 5 elementos de 1 a 17. Porque femenino, ¿cuánto hay? Femenino hay 17. Muy bien. Entonces gente, el muestreo estratificado que hace divide al grupo en su grupo. En este ejemplo, de acuerdo a la, al sexo, podría haber sido de acuerdo a la nacionalidad, podría haber sido de acuerdo al estado civil, eso depende del investigador decidir. Y se saca el tamaño de la muestra para cada estrato y se sortea después. Sorteamos 3, en este caso para masculino, de 1 a 13 y acá nos dio 5 porque 3 más 5 nos da 8. Sorteamos 5 de 1 a 17 usando el aplicativo que le mostré que bajamos por internet o puede ser a través de otro tipo de dispositivo. Ahí está. La explicación está acá otra vez en azul para que ustedes puedan completar. Muy bien. Después, el cuarto tipo de muestreo. Muestreo por conglomerados o muestreo por áreas. Este método se utiliza cuando la población, cuando los sujetos de la población yo puedo dividir por espacios geográficos. Por ejemplo, hablamos de habitantes de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Queremos hacer un estudio sobre los habitantes de esta ciudad. Podemos dividir Pedro Juan Caballero por barrio. ¿Y qué hacemos? Sorteamos los barrios que vamos a trabajar. Y ahí utilizamos el muestreo aleatorio simple o muestreo sistemático. Sorteamos. Vamos a suponer que acá en Pedro Juan Caballero haya 30 barrios. Entonces, podemos sortear 5 en donde vamos a trabajar. 5 barrios. Y en eso consiste el muestreo por conglomerado. Pero en el momento de sortear nos valemos por el muestreo aleatorio simple o del muestreo sistemático. Así como en el muestreo estratificado. Ahí dividimos en su grupo, que puede ser cualquier tipo de grupo. Y acá se divide por espacio geográfico. Y después hacemos el sorteo utilizando el primer tipo de muestreo o el segundo tipo de muestreo. Pedro Juan Caballero podemos dividir por barrio. Sale tres barrios, por ejemplo, y después cada barrio podemos sortear otra vez por manzana, por cuadra, como dicen los brasileños. Por cuadra sorteamos. Y ahí vamos a ver en cuál manzana llegar para recoger las informaciones. En eso consiste el muestreo por conglomerado. luego gente, si yo sorteo hasta en la manzana sorteo otra vez y llego a un solo sujeto de investigación, me dice acá, cuando dentro de cada conglomerado seleccionado se extraen algunos individuos para integrar la muestra, se sortea otra vez ahí dentro de la manzana, el diseño que se utiliza es el diseño vietápico. Este es un nombre extraño, pero esto es cuando se sortea otra vez dentro de la manzana, dentro de la cuadra, a un grupo nada más, va a ser vietápico. Muy bien, acá pueden leer ustedes bien esta parte, por favor, deben leer, hay un ejemplo ahí en esta parte, y voy a complementar esta explicación con la ayuda de nuestro ejercicio dos, muy bien. Acá viene un listado de ejercicio que no forma parte del trabajo que vamos a entregar, sino que para fijar nuestro conocimiento, para aprender esta parte. Dice el primer ejercicio, la siguiente tabla muestra la distribución de habitantes en cuatro barrios de la ciudad X. Tomamos cuatro barrios de una ciudad X. Barrios Itaipú, San Pedro, San Miguel, San Francisco. Habitantes, 1,237 en el barrio Itaipú, 3,250 en el barrio San Pedro, 4,200 en San Miguel, 1,523 en San Francisco, total de la población, 10,210. A. Determina la distribución de habitantes en porcentaje, distribución porcentual. Yo quiero esto pasar a porcentaje, entonces debo tomar 1,237 multiplicar por 100 y dividir por 10,210. ¿Cuánto nos da profesora esto? Voy a voy a indicarle con el marcado 1,237 por 100 y dividido 10,210. 12,11. 12,11. Entonces acá va a ser 12,11, 12.1 puedo puedo poner. Cuando nos pide calcular el porcentaje por lo menos con una cifra decimal vamos a escribir por favor. Acá era 11, entonces yo miro por esta cifra, por esta cifra es 1, entonces dejamos 12.1. Si era 5 para arriba, si este número era 5,6,7,8,9 el 1 dejamos a 2. ¿Me entienden? Y borramos el 1. Pero acá es 1, entonces queda 12.1. Es la forma correcta de redondear. Y acá el siguiente va a ser 3,250 por 100 dividido el total por regla de tres simples. 31,8 me dice la compañera. Muy bien. Y esta explicación aparece aquí. Ahí está. Otra vez está escrito acá. Observación. Esta es una aclaración, una explicación adicional para pasar la cantidad de habitantes de cada grupo de cada barrio a porcentaje. Uno de los procedimientos es la regla de tres simples. Podrían haber hecho de otra manera. No hay ningún problema. ¿Verdad? Y acá 1,237 por 100 dividido 12.1 perdón dividido 10,210 que está aquí. Nos dio 12.1 Cuando me piden porcentaje por lo menos una cifra decimal vamos a colocar. si hace falta. Ahora si yo quiero seleccionar una muestra de tamaño 400 utilizando el muestreo estratificado. En el barrio Itaipú ¿Cuánto? ¿Cuál va a ser el tamaño de la muestra? Queriendo que el tamaño total de la muestra sea 400. el tamaño total de la muestra debe ser 400. ¿Cuánto le va a corresponder al barrio Itaipú? ¿Cuánto a San Pedro? ¿Cuánto a San Miguel? ¿Y cuánto a San Francisco? Muy bien. Por regla de tres simple otra vez 1,237 por 400 dividido 10,210 ¿Cuánto nos da Profe? 48,3 ¿Verdad? Y acá estamos hablando de habitantes entonces tenemos que hacer que sea entero porque la cantidad de habitantes no puede ser decimal Muy bien ahí está 48 nada más acá debe ser entero Lo que me sale aquí va a ser 3,250 por 400 dividido 10,200 127,3 entonces sería 127,3 ¿Verdad? Si era 5,6 7,8 9 y vamos a redondear a 128 Muy bien sumado a todo esto nos debe dar 400 está la explicación acá en azul está la explicación completa el siguiente cuadro me dice aquí el mismo cuadro solamente que vamos a transferir lo que me salió en porcentaje voy a colocar en esta parte en el punto A y lo que me salió en el punto B el tamaño de la muestra voy a transcribir en este lugar nada más que eso pide para llevar en uno solo muy bien acá me dice se desea analizar la característica de los estudiantes de una universidad X se tiene 595 estudiantes de los cuales 288 son varones y el resto mujeres para el efecto se desea trabajar con una muestra de 80 estudiantes determina la distribución de la muestra utilizando el muestreo estratificado por sexo al leer de esta manera nos complica nos es difícil de comprender la situación y la tabla ayuda mucho por eso yo acá en esta explicación adicional puse de que hay 595 estudiantes la población 595 en total que tengo que dividir en varones y mujeres ¿cuántos estudiantes hay aquí? de los cuales 288 288 son varones y el resto mujeres ¿cuántas mujeres serían? 307 600 300 7 completamos aquí 307 muy bien ahí está muy bien y después sacamos el tamaño de la muestra por regla de tres simple 288 por 80 dividido 595 que vamos a escribir aquí 307 por 80 dividido 597 muy bien y en eso consiste el trabajo vamos a leer otra vez se desea analizar las características de los estudiantes de una universidad se tiene 595 estudiantes de los cuales 288 son varones y el resto mujeres para el efecto se desea trabajar con una trabajar sobre una muestra de 80 estudiantes determina la distribución de la muestra utilizando el muestreo estratificado por sexo nada más que la distribución no me pide sortear los números ahí se acaba el problema muy bien 3 utiliza el programa Decisión Análisis Stat 2.0 que acompaña al libro de Hernández Sampiere Fernández Collado y Batista Lucio para resolver los siguientes problemas este aplicativo es muy es un aplicativo muy pesado que no van a poder tener en su celular y vamos a utilizar otro aplicativo por ejemplo el aplicativo que recién le estaba mostrando que también soluciona muy bien dice el ejercicio para sacar la muestra resolver los siguientes problemas Fortunes en una revista americana publicó datos sobre ventas valor del activo valor del mercado y ganancia por acción de las 500 corporaciones industriales más grandes de Estados Unidos selecciona una muestra aleatoria simple de 10 corporaciones de esa lista entonces yo tengo yo tengo ¿cuántos cuántas corporaciones? tengo 500 corporaciones ¿verdad? 500 corporaciones voy a escribir acá 500 y la muestra que se desea componer va a ser n minúscula de cuántos elementos de cuántos de cuántos elementos vamos a ver de 10 corporaciones entonces escribo aquí 10 opa 10 ahí está y selecciona 10 corporaciones voy a la muestra la muestra la muestra la muestra voy a insertar una tablita de 10 de 10 elementos y cómo voy a sortear esto voy a sortear no voy a utilizar este programa no tengo este programa entonces voy a sortear a través de ese aplicativo que recién aprendimos a usar ¿verdad? que recién para resolver este problema y en vista de que no se dispone del programa solicitado sugiero recurrir a otros aplicativos que pueden bajar en forma gratuita a través de su celular o a través de su computadora escribir en el buscador de google generar números aleatorios y utilizar uno de los aplicativos disponibles como por ejemplo acá está el ejemplo este ¿verdad? acá uno a 500 ¿cuánto número? 10 y acá están los números que vamos a escribir en ese cuadro ¿verdad? este es un ejemplo yo quiero que ustedes carguen los datos y puedan obtener números para completar esta parte acá está la explicación después dice un otro ejercicio una organización de estudiantes desea estimar la proporción de estudiantes que están a favor de una disposición de la escuela se cuenta con una lista con los nombres y direcciones de 645 estudiantes inscritos en el presente trimestre determina los 10 primeros estudiantes que serán seleccionados usando un muestreo aleatorio simple el mismo método vamos a utilizar aquí el mismo método el mismo método acá vamos a copiar entonces vamos a copiar y vamos a pegar por comodidad para este ejercicio para este ejercicio ahí está acá cuántos estudiantes hay 645 645 el tamaño de la muestra 10 también quiere decir que sirve muy bien este cuadro ¿me entiende? eso es lo que pide para practicar el uso después viene un programa 4 utiliza el programa el programa se refiere otra vez ¿por qué habla de este programa? porque este es uno de los más completos y que vamos a utilizar en el siguiente semestre en metodología de la investigación por eso es que aparece aquí y como no disponen entonces este ejercicio 4 vamos a dejar de hacer por eso dice acá observación la resolución de este problema 4 se hará en clase cuando se tenga esa oportunidad Dios quiera que sea lo más pronto posible entonces este ejercicio 4 para determinar el tamaño de la muestra ahí yo tengo el tamaño de la población pero no tengo el tamaño de la muestra ¿verdad? con un nivel de confianza del 95% todas estas todos estos elementos les voy a explicar en su debido momento muy bien acá con esto terminamos la explicación de la clase resuelve los ejercicios planteados en el material al punto ejercicio 2 este ejercicio 2 es lo que vamos a desarrollar ya le muestro enseguida observación para cualquier solicitud de aclaración o verificación de las actividades que corresponde a este plan de contingencia se puede hacer a través de mi correo mucho correo recibí de muchos estudiantes o por whatsapp con la profesora pueden comunicarse también pueden alzar en la plataforma yo creo que tenemos que ir acostumbrando no con la plataforma y alzar ahí las tareas los ejercicios porque creo de que vamos a continuar todavía con este tipo de clases entonces tenemos que acostumbrarnos nos avisan no hace lo ni falta siquiera de que de que nos de que si colocan en la plataforma de avisarnos porque nosotros vamos a estar revisando continuamente muy bien me quiero ir al trabajo práctico voy a cerrar este documento voy a ir al trabajo práctico número 2 acá está muy bien que nos dice vamos a alzar esto facultad comunitaria de pedro juan caballero carrera de medicina ejercicio 2 bioestadística informática médica su nombre completo por favor así como aparece en la lista oficial de la universidad su nombre completo no abrevien nada no cambien por favor curso segundo ya está acá y nos falta escribir sección que es muy importante también por favor llenar esta parte acá ustedes colocan A B ¿verdad? muy bien utiliza un programa estadístico haga print del programa para confirmar el resultado obtenido es decir sacar fotos del programa que están usando para que puedan para que nosotros podamos decir este alumno trabajó realmente ¿verdad? y acuérdense de que yo no puedo copiar trabajo de otro compañero porque si hay un resultado que coincide quiere decir que se está copiando porque acá se refiere a sorteo y nunca saldrá el mismo número que me sale a mí que a la profesora Magnolia ¿me entienden? entonces no queremos que después digan vivimos en la misma casa hicimos junto el trabajo el trabajo es individual ¿verdad? es individual ¿qué nos dice el ejercicio A? utiliza utiliza un programa estadístico haga print del programa para confirmar el resultado obtenido suponga que se va a tomar una muestra aleatoria simple de 12 de los 375 médicos de una determinada ciudad una organización médica le proporciona el listado número de orden y número de los médicos determina dicha muestra N mayúscula ¿cuánto es? N minúscula ¿cuánto es? la respuesta que van a escribir acá los números es lo que nos van a que van a colocar aquí porque los nombres en realidad no tenemos después abajo gente evidencia la foto esta foto debe ir acá cualquiera sea el programa que utilizan deben sacar foto y fijar ahí ¿verdad? entonces yo acá debo borrar esto muy bien después hay un ejercicio B después un ejercicio 2 ¿qué nos dice? en un trabajo de investigación se dispone de los siguientes elementos en un trabajo de investigación población la población investigada pretende incluir a todas las amas de casa que residen en el barrio obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero este barrio cuenta con 78 manzanas manzanas son datos reales muestra se desea trabajar con una muestra representativa una muestra representativa una muestra representativa utilizando el muestreo por conglomerado y el muestreo aleatorio sí se recordarán ustedes que el muestreo estratificado como el muestreo por conglomerado se vale del muestreo aleatorio simple o del muestreo sistemático procedimiento de selección de muestra primero el barrio de 78 manzanas se enumeran todos acá están los barrios o sea que el barrio mejor dicho con las 78 manzanas para facilitarle el trabajo yo ya le escribí acá 1 2 3 4 y va hasta 78 78 nombre de las cañas este es un dato bien nuevo verdad de ese barrio obrero de la ciudad de pedro juan caballero tenemos que enumerar después dice con la ayuda del aplicativo estadístico este aplicativo se utilizó con un grado de confianza del 95% y margen de error de 5% se calculó el tamaño de la muestra quedando constituido por 38 manzanas se utilizó este programa para sacar 38 con este grado de confianza del trabajo que puede haber un margen de error de 5% que en su debido momento se le va a explicar mejor pero lo cierto es que acá hay 38 manzanas muy bien se utiliza el muestreo aleatorio simple para obtener las 38 manzanas por sorteo hacer de 1 a 78 y sacamos 38 que vamos a escribir acá acá hay 10 por acá hay 30 más 8 38 y vamos a escribir copia la evidencia de la obtención de la muestra tenemos que hacer print del trabajo del aplicativo que se usó y el tres y último ejercicio completo la siguiente tabla como muestra la distribución de los alumnos de la carrera de fisioterapia de la universidad X hay cuatro cursos en total hay 200 pide pasar en porcentaje acá vamos a pasar en porcentaje determino además en relación a este cuadro una muestra de tamaño 20 por para la para la carrera por el método sistemático acuérdense que en el muestreo sistemático se debe hallar el intervalo de selección se debe hallar el intervalo de selección y el intervalo de selección vamos a insertar aquí vamos a insertar una ecuación a que es igual a a un cociente cociente el total n mayúscula n mayúscula dividido n minúscula ahí está esta es la fórmula que debemos usar n mayúscula cuánto cuánto hay 200 y la muestra que se desea componer es de cuánto 20 ¿verdad? entonces va a ser una muestra de una submuestra de 200 dividido 20 ¿cuánto da? 10 entonces 10 la primera muestra submuestra va a ser de 10 elementos ¿qué hacemos con los 10 elementos? sorteamos uno solo y ese número sorteado escribimos aquí ¿verdad? más el valor que me da aquí va a ser el siguiente elemento y así sucesivamente hasta completar entonces tenemos concluido el desarrollo de la clase le explicamos también en qué va a consistir este segundo trabajo práctico y cualquier duda que tengan también pueden ustedes hacer a través de la plataforma en foro pueden entrar ¿verdad? o bien gente pueden enviarnos por whatsapp o por correo las dudas que tengan yo creo que no va a existir lo único que yo les recomiendo es que cualquier duda que tengan traten ustedes primero de solucionar porque a veces es complicado atender a todos los estudiantes ¿y cómo voy a tratar de solucionar asistiendo las grabaciones que tenemos ¿verdad? y las explicaciones que yo le di otra vez en azul ahí muchas gracias por su atención y oportunamente vamos a encontrarnos de vuelta a través de este recurso